Arranca mis raíces porque están podridas, y sube a mi copa para que no la beba. Yo haré casi todo lo que me pidas, prefiero servirte a ti que a esta luna llena. Soy la orgullosa condena de quien no se somete, el cuadro abstracto que dibujé con mis grilletes. Convénceme de que la pesadilla es un trámite, para llegar al lugar que no sé dónde está, de que me empujó lo que por inercia palpité, y tras el delirio onírico finaliza la búsqueda de la verdad. No dejes que abandone la lucha contra el ruido, con la palabra que todo lo ha resumido. Somos jóvenes pero el reloj siempre se arrugó, adiós noción del tiempo, me largo con su voz. Tu aliento me empujó a un lugar desconocido, donde soy mi mejor yo, no un bastardo del olvido. Tus manos supieron decir lo que no supo mi boca, hoy me acuerdo de ti porque la lógica te invoca. Alguien invita a espita al tiempo, no lo entiendo, desde mis 18 no sabe simular pasar lento. Con madera de ataúdes se hizo el calendario, donde se echan de menos fechas bebiendo de tus labios. Muy estrecha la línea entre felicidad y bajón, yo solo vine a sustituirla por mi corazón. Que nunca la cató, que es más chulo que ninguno, que busca algo sólido entre polución y humo. En la época moderna de lo efímero y banal, escribo palabras que se niegan a mamar. Cambié la estabilidad por el arte y la falsedad por el aislamiento, pero a ti aún quiero abrazarte. No puedo ver, no quiero saber, que hay después. Yo puedo oír, no quiero escuchar, más que tu voz. Se calle la ciudad y el ruido se rinda, cuando te empiece a mirar con la mirada perdida. Algunos me quieren enterrar por contar la verdad, pero cuando se desnuden y sus millones la podrán tapar. Ahora que todo se hace pa' pensar lo justo, yo escribiendo con el cerebro sobre lo injusto. Dicen así son las cosas, ponte una de farla, pero no quiero sedarme, quiero cambiarlas. Casi siempre idealista entre modas y disfraces, siempre tras la pista de rebeliones que nacen. Pablo Hasel no es solo su ombligo, con Chanel número 5 no apestarás menos a podrido. Nada más fácil que salir en la MTV, nada más difícil que escupir lo que pocos quieren oír. No quiero más fortuna que oyentes inteligentes, que expandan el mensaje y a otros despierten. No quisiera más droga que la de tu presencia, cortando la soga que puso la ausencia de inocencia. Cuando todo acabe sonreiré, por no haber sido otro robot abrazado a una falsa fe. Cuando todo acabe lloraré, porque seguramente genocidas sigan en pie. Soy nostálgico porque vivo el presente, y cuando se va lo añoro, sudo vida por los poros. Que desemboca en la marea alta que persigo, ayer me ahogué, mañana surcearé tranquilo. Voy a hacer sufrir al dolor, ya sé cómo, hay una voz poderosa que cuando me desmorono. Me envuelve en una coraza donde soy inmune, y si el silencio me amenaza, esta sube el volumen. Que se cae en la ciudad y el ruido se rinda, cuando te empiezas a mirar con la mirada perdida. Que le jodan al caos al que llaman orden, en nuestro desorden ordenamos lo que no ven. Que se joda el rumor que no dice nada, yo tengo alma y el alma cargada. No dudaré en disparar hasta liberarla, del peso de los besos que no debilar. No puedo ver, no quiero saber, que hay después. Puedo, puedo oír, no quiero escuchar, más que tu voz. Puedo, puedo oír, no quiero escuchar, más que tu voz. Puedo, puedo oír, no quiero escuchar, más que tu voz.